Reporta sonrisas perdidas, 151 desaparecidos en lo que va del año. Desde enero hasta ayer, la asociación Sonrisas Perdidas de Hidalgo reportó la desaparición de 151 personas en la entidad. De acuerdo con cifras de la organización, con corte a este miércoles, en dicho periodo hubo 92 casos en los que la gente fue localizada con vida y 15 fallecidos. El más reciente fue el de Daniel M.A., cuyo extradío se reportó el 22 de julio en Ixmiquilpan, pero su cadáver fue hallado un día después flotando sobre el río Tula, a la altura de ese municipio del Valle del Mezquital. Al respecto, la Procuraduría General de Hidalgo informó que inició una carpeta de investigación por la muerte del joven de 19 años de edad. Según Marta Navarro Salgado, directora de la OSC, entre los 44 reportes de desaparición sin resolver se encuentran sustracciones parentales. Explicó a criterio que esta modalidad de rapto se presenta cuando un menor de edad es separado abruptamente y sin consentimiento de su sitio habitual de vida por uno de los padres u otra persona que actúa por mandato de uno de ellos. Asimismo, señaló que existen bandas delictivas que utilizan las redes sociales como forma de acercamiento a sus posibles víctimas. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.